hablame de la ciudad de buenos aires para que empecé es por uno los piquetes presos pero bueno como si los detenés si alguien roba un celular sí que lamentablemente no lo van a buscar con un celular para tiene gps si uno le da bronca pues acá está mi teléfono robado vayan a buscarlo no lo podemos decir la policía 2.000 una manifestación de 2.000 piqueteros metes presos a los 2.000 empezamos a los líderes piqueteros a eso empezamos empezamos primero a buscar las manifestaciones donde hay 50 personas ayer me cortaron la calle en la avenida de mayo venía con el auto había 50 piqueteros la ley tiene que ser para todo para 50 o 2.000 o 3.000 por supuesto vamos con los 50 agarramos los líderes piqueteros que gracias a los 2.000 vamos a los 2.000 agarramos los líderes piqueteros no te va a arrestar a todos tenés que salvar a la gente que está ahí como esclavos que que los tienen a partir de extorsionarlos a partir de un plan social sacamos la intermediación de los planes sociales y al líder y al líder piquetero que corta una calle y se hace llamar piquetero porque es lo más grave porque el piquetero es un delito que digan yo soy piquetero como sos piquetero como si yo soy ladrón el artículo 194 del código penal no deja dudas y si te aparece bilibón y te quiere pelear a mí me va a querer pelear en términos personales ya lo hizo el otro día por eso te preguntaba lo personaliza él yo lo personalizo y pues claramente alguien lo está enfrentando pues se da cuenta que hay alguien en particular que no le tiene miedo yo no le tengo miedo la policía tampoco le tiene miedo la policía no le tiene miedo a beniboni le tiene miedo lo que después puede hacer el gobierno de turno de sancionar los de multarlos de tal lo que seamos que le pasa a la policía la policía quiere estar libre para poder actuar no quieren más beniboni los policías como lo dicen ellos mismos cuando me los cruzo gracias por bancar nuestra posición queremos laburar